El juez investiga a Egnecio Sánchez Galán y otros tres directivos de Iberdrola por presuntamente participar en los distintos encargos que la eléctrica realizó a Villarejo entre 2004 y 2017. Esos trabajos se pidieron a través del que entonces era jefe de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, y supuestamente se pagaron mediante facturas manipuladas. Entre esos encargos estaba, por ejemplo, eliminar la oposición local contra uno de sus proyectos en Cádiz. Otros querían obtener información sobre empresarios rivales como Florentino Pérez y Manuel Pizarro. El juez imputa a Sánchez Galán y sus directivos varios delitos de cohecho activo contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.